Hay personas que pensarán que hay otras prioridades. Yo creo que la prioridad fundamental de un gobierno es cuidar de aquellos que más necesidades tienen por una determinada circunstancia en la vida. Es una medalla que quiero compartir con todos los ciudadanos de nuestra región. Porque gracias a los esfuerzos que hemos hecho entre todos, lo ha dicho él, no he sido yo, pues hemos podido poner al día las cuentas y asociaciones como ASPADEC han podido por fin tener el dinero que necesitaban pagar, las deudas que tenían pendientes y han podido cobrar otras que tenían pendientes desde hace mucho tiempo con la Junta de Castilla-La Mancha.